muy buenas y calurosas tardes de verano pues hace tanto calor que la gente ni siquiera se viene a tweets porque busca la sombra el aire acondicionado el fresquito estamos más solos que la una hoy pero no importa porque nosotros tenemos ganas de roleación y roleación vamos a continuar con la campañita de 10 velas para houdini y los recuerdo que está escrita por el equipo de anu rol y editada junto al sistema de se me olvida más allá de los eones creo que era más allá de los eones de la editorial es regnum estamos haciendo avances en la búsqueda de esas de esos objetos que tiene vinculado el alma de houdini el maestro de estos aprendices y que les ha llevado a estar en medio de salamanca en la guerra civil donde intentaron volver sobre sus pasos a interrogar a cierto individuo inglés pero fue una decisión tardía y desapareció esa oportunidad así que viendo las caras de tristeza y de fracaso bric cómo estás muy buenas tardes estoy hasta arriba de calor no da más calor mi cuerpo para absorber así que nada con ganas de jugar porque ahora ya que salió a comprar estoy sin rol así que vamos allá sin rol no tienes esto por lo menos es que actualmente este este es mejor es tu rol ahora bien a continuación speedy de las tierras más cálidas que tal estás en sevilla hace un montón de frío y yo me abrigado de hecho tengo una mantita aquí debajo y nada yo estoy ya deseando que me subo por las paredes por lanzar el primer hechizo que me rompa la cabeza me deje loco no sé qué será si yo callo moscas o convertir a alguien en un engendro pero será un engendro le vamos a romper la cabeza con las reglas mirándolas por encima porque de nuevo solo las he leído así en diagonal estoy oliendo un pizote de tirada por favor y por último pero no es importante cuidar rascando a punto esas vacaciones cómo estás bueno digamos que estamos necesito vacaciones muy urgentemente quiero que llegue el viernes sólo dos días para empezar un ansiado parón y muriéndome de calor con mi ventilador aquí al lado sí pues nada hecho el repaso caluroso veraniego vamos con el día porque recordemos aproximadamente cinco y media seis de la tarde en el que tras ver esa gran patrulla que bloqueaba el palacio de anaya decidieron infiltrarse en busca de esa pista que escondió la difunta rectora ramírez que a parecer se hizo con esa bala donde está enlazada al alma de houdini sin embargo parece haber más bandos implicados interesados en encontrar este objeto por algún motivo entre ellos alguien que consideraban sospechoso ese doctor inglés sir thomas gray que desafortunadamente ahí les vemos a los tres con tres palmos de narices cuando decidieron replantearse y sacarle más información a este tipo y sin embargo ya no está elías va a ir hacia la ventana a asomarse evidentemente a la ventana a la ventana te asomas y no hay ni rastro de ese caballero inglés lo que sí puedes percibir al asomarte a la ventana es como parece que un grupo de soldados está dirigiéndose hacia el palacio a una marcha forzada se puede ver si hay alguien a la cabeza una figura importante que los comandé parece una figura con galones me vuelvo hacia alexander y hacia jesús chicos mirad esto el general a lo mejor o alguien de su confianza quien nace aquí no jesús se asoma atándose el cinturón que se había soltado miro la cara de esos galones la persona creo que lo hemos visto antes a lo lejos si no me equivoco siempre lo habéis visto de lejos y no ha sido posible percibirlo sin embargo se ve que es alguien importante del ejército pues parece que el ratón ha vuelto al hoyo deberíamos entonces cancelar nuestra infiltración esa sería una opción pero donde ha ido el tipo que estaba aquí quizá le haya avisado de algún modo voy a hallar marios en esta habitación es una sala de estar de espera no hay armarios como tal hay mesas y estantes para decoración sillas no puede haber ido muy lejos a lo mejor esto tiene algún tipo de puerta oculta de hecho si existiera nos podría venir bastante bien me pongo a rebuscar voy a intentar mover libros bueno libros ya se han movido voy a mover cuadros voy a mover todo lo que sea una posible palanca de accionar algún tipo de pasaje secreto o sala secreta yo creo que voy a si ellos dos se ponen a investigar esa parte yo creo que voy a investigar si por el balcón hay algún sitio alguna escalerita algo que hay un piso aún había un piso superior ¿verdad? sí alguna salida exterior algo por donde si no encuentran nada podamos subir para arriba o desplazarnos lateralmente dentro del mismo sí que puedes ver que una de de las ventanas de esta estancia parece dar a a un patio de luces interior del palacio donde se ven diferentes niveles con con barandilla pero se podría subir por ahí dentro por ese patio podríais intentarlo no quiero decir de una manera no no alocada o sea lo que estoy mirando es a ver si te hago un sitio donde pudiéndonos agarrar no no necesitando equipamiento se podría escalar por ahí y si el equipo apropiado es complicado te falta alguien ágil elías no es esa persona no yo tampoco jesús es esa persona pero jesús está buscando un pasadizo secreto y yo le estoy ayudando estás eh haciendo percepción rastreo no lo sé máster ¿qué me ofreces? ¿estás buscando un pasadizo secreto has dicho? sí o sea para mí este pavo se ha colado como una rata por alguna cosa oculta que debe tener esta puñetera habitación si alguien puede pensar eso somos nosotros o sea de trampillas y de movidas de ese estilo nosotros lo hemos visto a trillones no te voy a pedir no te voy a pedir una tirada de percepción como tal te voy a pedir una tirada de de ciencias ocultas vale es lo siguiente que he tenido yo pensado me puedo ayudar igualmente ¿no? sí de hecho deberías tirar tú vale yo tengo 40 porque te das cuenta que esto es una sala muy estándar muy común no hay nada que te haga sospechar que aquí haya algún tipo de pasadizo tengo 20 había que ver una diferencia de 20 entre una y otra ¿no? sí como mucho 20 diferencias para poder ayudar justo justo te doy 2 me da 2 yo tengo 40 y seré un 92 no puede ser entonces no sé si jugármela no creo o sea jugártela y fallar es una pifia ya ya lo sé lo sé la sesión anterior ya nos metieron una paliza es cierto pero esto es pifia no es pifia no no eso es un fallo y no no descubrís como este tío se ha ido porque es un 38% y es muy chumbo vale pues mierda mierda ¿por qué este sitio es tan normal? ¿dónde coño se ha ido este tío? se haya escapado tras las ventanas del patio aunque reconozco que es difícil venir por aquí me asoño parecía parecía no sé no me he fijado parecía ágil parecía pero llevaba un maletín si no recuerdo mal se le veía a alguien se le veía a alguien muy musculoso más que ágil a pesar de esa apariencia de caballero inglés le apretaba mucho la ropa se le marcaba los músculos podría servir igualmente si tenía el equipo en el maletín es raro en fin deberíamos poder verlo no ha pasado tanto tiempo me voy a sobar para ver lo que Alexander estaba viendo ¿a dónde? ¿a la calle? no, bueno no sé que habías descrito el patio de luces interior sí el patio con pisos de barandillas que se puede caminar por ellas y son imagínate varios donuts en cada piso ¿vale? hay columnas que sostienen y comunican de alguna forma los pisos sería la única opción de trepar a través de esas columnas vale chicos tenemos dos opciones o escapar como ratas o jugarnos la a improvisar yo veo posibilidades de subir hasta ahí tal vez el despacho no de lejos si ese es el coronel a lo mejor se dirige hacia allí pero si subimos ¿qué vamos a ganar? ¿dónde vamos a ir? atrapar al coronel en su despacho meterle una tunda robarle lo que tenga y no sé correr mucho pero estás loco ¿cómo vamos a salir luego de ahí? seguís teniendo opción de volver al pasillo y buscar un camino normal con escaleras y habitaciones a ver yo quizá trataría de llegar hasta su despacho y escuchar lo que tenga que decir pero no sé si entraría te vas a apuntar en el despacho con sus guardias custodiándolo y esperar a que llegue para decirle para escucharle escuchar y espiar lo que tenga que decir es espiarle podría ser un primer buen enfoque y si nos descubre lo usamos como rehén para salir de aquí cuidado estás proponiendo enfrentarte a militares armados expertos no no un mindundi de la calle cuidado que esto no es de ide podemos hacer podemos hacer las dos cosas podríais intentar buscar un punto de escucha por dentro y yo buscarlo por fuera de acuerdo venga pues yo saldría al pasillo e intentaría subir y buscar alguna el objetivo sería localizar el despacho para localizar una sala aledaña para intentar espiarle a poner un vaso en la pared y le pegamos la reja Jesús está mirando esos balconados van a trepar vale Jesús va a intentar trepar y los demás vais a volver vamos a intentar ir por dentro subir las escaleras por dentro localizar el despacho e ir a una habitación aledaña para poder escuchar desde ahí si no podemos vamos primero a los que salís fuera porque el ascenso a las escaleras si recordáis había un par de soldados de guardia fumando observando el acceso de las escaleras pero eso os habíamos dejado más abajo ¿no? habíais decidido seguir explorando esta planta para buscar otra alternativa pero los soldados siguen ahí vale pues seguimos imitando nuestro creo que si no recuerdo Jesús nos había presentado como unos militares extranjeros así que seguimos paseando como alejándonos de ellos digamos que dando la espalda te voy a detener un momento Alexander voy a intentar colarme yo luego y a lo mejor ahora te puedo abrir una apertura hay forma en la que yo pueda hablar con los dos de manera que den la espalda y Alexander pueda pasar por detrás sin mirar yo puedo si consigues hacer dicha distracción sí sí ¿no? vale pues voy a intentar abrirte un hueco quédate aquí y cuando veas que ellos quitan la mirada de las escaleras ven por detrás con mucho sigilo vale de acuerdo pues voy a intentar hacer lo que me comenta mi colega pues tú dirás Dios pues los voy a los voy a abordar eh cuando te ven venir solo ya apuntan el ceño debería ir acompañado del oficial no puede deambular solo por el palacio sí perdón es que eh estábamos revisando alguna de las habitaciones digo con mi mejor acento francés revisando la alguna de las habitaciones y han contado esto y quería enseñárselo para ver si podrían ver si a lo mejor alguien lo ha perdido o algo así voy a jugar una carta muy bestia que es voy a sacar la pistola pero no empuñándola sino con las manos vale y me voy a colocar para que la miren como si fuese un objeto que me he encontrado hemos encontrado esto en una de las habitaciones es tu arma es la mía es la tuya es la mía pero quiero quiero causarle un impacto lo suficiente si se la tienen que llevar que se la lleven como para que los dos se centren ahí y voy a recolocarme para que quiten los ojos de la escalera esto esto desde luego llamaría la atención de unos militares que se encuentre de repente un civil con un arma sobre todo en la situación en la que estamos así que vas a tener un persuadir con un voy a poner un un más 20 vamos a tu habilidad vamos tu cual yo mientras tanto aprovecharé para colarme persuadir persuadir depende de esta tirada vale 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 se puede se puede se puede tengo he fallado por tres tengo un 50 en total pues puedo gastar cansan ah no porque es social tiene que ser física cansancio solo tienes opción de volver a tirar me la juego voy a aceptar el fallo y y tu compañero tendrá que solucionar esta situación es un 50% voy a intentar jugarme bueno que pensáis yo estoy a tope si es que no ha quedado otro venga tiro de nuevo no vaya pifiote vaya vaya déjame buscar otra melodía sí claro acompáñanos por favor de acuerdo debería continuar con la inspección no se preocupe ya no es necesario es por seguridad por supuesto y vas a ver alexander como tu compañero está siendo escoltado por los soldados a saber dónde qué vas a hacer se mantienen en este mismo piso me voy a fijar primero si se mantienen en este mismo piso se lo llevan escaleras abajo escaleras abajo bueno voy a aprovechar para colarme sin duda el plan y doy por hecho de que elías realmente como que ha seguido todo de acuerdo al plan todo controlado lo ha conseguido que podría salir mal mientras tanto jesús veamos ese intento paralelo de trepar eso sería una tirada de atletismo y esto lo tengo dado que no no tienes ningún tipo de herramientas para ayudarte la escalada pero eres una persona yo tenía puesto aquí que tenía comprado un kit de supervivencia si no si me compras una cuerda cochambrosa con la que pueda ayudarme un poquito venga con más 10 perfecto en ese caso es a un 50% vamos ahí esto era ahí vaya me la voy a jugar vamos ni una dos al 50 dos venga vamos sí sí superada superada por dos por dos éxitos no por un éxito un éxito milagro suficiente para conseguir seguir ascendiendo por un momento te resbala el pie el apoyo y ahí es a través del patio de luces mientras terminas de ascender buscarlos hay ratas por arriba eso escucha quién perdón Jesús a través del patio de luces del piso de abajo viene esa voz serán zoquetes no se les puede dejar solos joder bueno habrá que seguir voy a empezar a recorrer ese balconcillo asomándome con cuidado en cada ventanilla en cada ventana que haya para ver si reconozco alguna de ellas como un despacho importante tienes muchas ventanas directas hay puertas que dan a los pasillos otra vez no es que las habitaciones tengan puertas de salida a esta balconada pero si vas a ir buscando activamente vas a tener una tirada de percepción igual que Alexander que va por el interior una pregunta ¿me escucháis? si si es que he tenido un problema con el audio vale disculpad no pasa nada vuelvo a tirar percepción ¿no? si no me lo puedo creer por tres por tres ¿vas a forzar o aceptas el fallo? es que es difícil en realidad porque tengo 35 si tienes poquito sí aunque percepción es física puedes gastar cansancio para restarle 10 al dado un punto de cansancio es quitarle 10 al dado vale bueno con eso sí que vale venga voy a gastar un punto de cansancio para para entrar dentro vale pues tanto Jesús ¿quieres decir algo? Rick tres éxitos tres éxitos en el caso de Alexander no tiene éxitos adicionales o sea estás por debajo pero no superas en 10 ¿verdad? es un éxito normal porque si son 38 es un éxito normal en tu caso Alexander percibes que hay extraños símbolos por las paredes de este piso parece todas comunicar de algún modo algún tipo de mensaje de protección de conjuro está serigrafiado de forma discreta con los adornos pero con vuestro trasfondo de cultista es algo que percibís que no es una simple decoración es sobre todo Jesús que ves como todo esto parece converger incluso iluminarse hasta 100 puntos cuando te aproximas a una ventana en concreto una cosa yo tengo la ventaja bibliotecaria de Arcano que si no recuerdo mal me da también un tema de poder entender idiomas más complejos o algo así estoy buscándolo entonces quizá pueda entender algo más también de esto serena tirada de mitos bibliotecaria de Arcano tengo un don para contraria y codificar textos místicos y Arcano tiro con ventaja en las acciones relacionadas con buscar libros o criptografía de textos mágicos o rituales vale entonces ¿sería mitos o sería criptografía? es mitos vale entonces tiro normal con mitos 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 50 bueno venga vamos 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 si tres éxitos tres éxitos Alexander estos extraños símbolos en las paredes te dan a entender que están buscando el modo de establecer contacto con un primigenio digo que es un primigenio sí podéis a ver estos diez años con acceso a a Santo Santorum de Grimorios tenéis un concepto de que hay criaturas místicas y poderosas por el mundo esta gente está loca no sabe ni no sabe con las fuerzas con las que están jugando intento localizar sigo adelante tengo ahora mismo estoy solo y no puedo hacer nada en tu caso no vas a encontrar ese despacho vale vale simplemente vas a seguir avanzando analizando estos estos símbolos extraños Jesús tú sí que parece que todo converge a un punto concreto y percibes cierta magia ¿qué vas a hacer? ignorando por completo la posible existencia de magia en este caso sé que he encontrado el lugar así que me voy a colar si puedo abrir la ventana y colarme a través de ello intentas abrir esa ventana y cuesta cuesta de forma sobrenatural con tus trucos habituales la abrirías al fin y al cabo eres un ratero así que vas a tener que hacer una tirada de eh eh cerrajería vale ¿dónde estaba esto? a ver cerrajería y vas a tener un penalizador de 20 au te recuerdo que me puedes dar un fallo directo por partida bien recordado a tu tirada au 34 50 menos 20 son 40 30 oh voy a gastar cansancio para ganar 10 ¿dónde estaba mi cansancio? aquí gasto un punto de cansancio y lo voy a convertir en un éxito normal vale un éxito normal es lo suficiente para que consigas forcejear y abrirla hasta cierto punto pero notas como esa ventana en cuanto la sueltes se va a volver a cerrar bruscamente te puedes colar pero se volverá a cerrar nunca Jesús nunca le ha tenido al riesgo así que efectivamente sujetando intentando hacer el menor ruido posible para colarse en la sala bien te cuelas en esa sala y esa ventana se cierra de golpe con el mismo portazo que da otra puerta donde han llevado a elías siéntese ahí y ese tono ya está ya está bien de tonterías gabachos siéntate ahí mi supervisor sabrá de este trato lo dudo elías se sienta bien quien quien eres soy el inspector elías como he dicho antes te profieren un tremendo puñetazo en el mentón quien eres de verdad pueden ver mi documentación aquí hago gestos para sacar mis papeles elías señaló mi nombre agárralo el otro soldado te coge de los brazos y atrás dejándote el estómago completamente expuesto hace una tirada de constitución elías ficha constitución bueno pensaba que iba a ser peor la verdad toma las terminales de acero un 8 de 50 4S2 comienzan a proferirte golpes pero consigues componer el temple sin embargo les ves muy insistentes te dan de nuevo un respiro bien pagadéis por esto segunda ronda quien eres no estoy autorizado a decir eso excepto el coronel voy a intentar jugarme un listillo quieres hablar con el coronel seguro por supuesto claro que sí los dos se miran con una sonrisa muy siniestra ¿por qué no? el coronel le gustará un poco de distracción pero aquí uno de los soldados se retira de la sala una sala muy estrecha como de interrogatorios el otro se coloca en la puerta con su arma reglamentaria con ese fusil mirándote oyes que los pasos se alejan esta es la mía necesito saber cómo cómo se tengo solamente una duda respecto a la hora de lanzar los hechizos ¿vale? lo dirás se tira con educación tengo un número de éxitos que tengo que sacar ¿vale? y un coste en esta habilidad mental hasta ahí todo bien pero me pone aquí que los éxitos necesarios para lanzar el hechizo se acumulan hasta un máximo de tres tiradas una por turno sí al lanzar los hechizos requieren X éxitos y tú puedes hacer varias tiradas por ronda hasta que llegues a la cantidad de éxitos vale entonces depende si lo sacas a la primera pues ya lo tienes si no te tocará esperar muy bien pues voy a lanzar el primer hechizo de el culte de Sgoules el libro de los gusanos se llama ilusión perversa este hechizo permite al usuario crear ilusiones engañosas que confunden y aterrorizan a los que las presencian el jugador puede crear ilusiones vívidas y aterradoras que afectan a los sentidos de los demás pero yo mismo experimento dificultades para distinguir lo que es real y lo que no voy a aterrorizar voy a hacer que la habitación le comprima y parezca que se le va que lo va a comer que todo se vuelva oscuro y que las paredes se estrechen ¿cuántos éxitos? 6 éxitos 6 ¿cuánto tienes en educación? creo que es mi máximo mi educación es 70 70 o sea que tenías que sacar 10 o menos para sacarlo a la primera porque te aviso no vas a tener 3 rondas para llevar el sitio vas a tener 2 2 vamos lo voy a intentar antes de que llegue de vuelta al otro soldado de acuerdo vamos allá primera tirada hostia 22 esos son 4 éxitos 22 de 22 a 70 sí 4 éxitos necesitas 2 más al quinto no llega 2 más y de algún modo se está reflejando esta invocación tuya lo cual hace que el soldado se percate y se ponga nervioso que es lo que está viendo Elías está sentado y está como agachado en la silla encogido un poco por haciendo ver como que la tunda le ha afectado mucho y está cerrando los ojos y está murmurando unas palabras en francés muy buturás y no se aprecia apenas porque Elías es una persona muy injusta muy delgada pero por debajo de su piel debajo del traje que lleva una serie de bultos están recorriendo su cuerpo desde las piernas hacia arriba desde los brazos hacia el pecho y todo está subiendo en forma de bultos y encogiendo su cabeza todo se está refuntando en su cuello y en el momento en el que si llega antes de que si llega el momento antes de que llegue el soldado va a vomitar esa una especie de icor negro que va a producir esa aterradora ilusión ahora mismo está tenemos que ver la segunda tirada necesitar dos éxitos adicionales ¡Vamos! ¡Venga! ¡Estamos ahí! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¿Es que no se puede forzar de ninguna manera? Podrías forzar pero la consecuencia de forzar ya sabes que es una pifia si fallas ya pero 70 joven me la juego me la juego a convertirme ahora mismo en un puto gusano del inframundo me da igual voy ¡Vamos! ¡Ahí está! Menos mal porque una segunda pifia creo que había condenado mucho tu personaje ¡Uf! ¡Qué varias tiraditas llevamos! ¡Joder! Entonces ¿Pero has dicho que te afecta a ti? ¿O solo te afectaba si salía mal? ¿O cómo va? No de base yo pierdo un de 10 dividido entre 6 de estabilidad mental ¿Vale? ¿Vale? no un de 10 entre 5 más 1 ¿Vale? Y después se crea una ilusión que aterroriza a las personas que lo presencian pero yo tengo dificultad en saber qué es real y qué no o sea a mí la habitación también se me distorsiona un poco o mi propio cuerpo o algo o sea yo también mi percepción también está alterada Vale Veamos cuánta cordura pierdes en función a eso se alterará más o menos para ti Un de 10 entre 5 más 1 pierdo 2 de estabilidad Claro de estabilidad un poquito Pues el día vomita y la habitación se oscurece La habitación se se oscurece incluso parece que comienza a deslizarse por todas las paredes unos gusanos negros que comienzan a a caer desde las las juntas de las paredes el soldado comienza a balbucear a mirar completamente aterrado y confundido y y comienza a retroceder apartándose de la puerta En ese momento Elías se levanta y dice y él mismo se dirige hacia la hacia la puerta para salir corriendo Sales fuera al pasillo y por supuesto se escuchan pasos que se aproximan te dije que eran dos rondas a punto de girar la esquina meto rápidamente en la siguiente habitación que ve en la siguiente el hechizo se queda en la habitación o es algo que eso le afecta a los presentes que perciben visualmente no lo pone dice el hechizo permite al usuario crear ilusiones engañosas que confunden y aterroricen a los que las presencian sin embargo el uso excesivo puede distorsionar la presencia entiendo que eso lo percibe el soldado y tú esa ilusión que es cuando has generado si el hechizo se disuelve ya la gente deja de verlo pero mientras esté toda persona que mire ve eso podría haber algún tipo de tirada de mantener el hechizo o algo así a ver si no, no lo hay no es tan complejo el sistema entonces te metes rápidamente como puedes a la primera puerta que ves escuchas los los pasos como acaban de entrar en la habitación el soldado en el interior completamente aterrazo reconoces la voz del otro que ha vuelto pero ¿qué coño haces con esa cara? ¿dónde está? ¿dónde está ese puto francés de mierda? yo 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 lo ve se lo dije estaba aquí coronel se lo juro esos es inaceptable no podemos dejar que los débiles echen abajo todo el movimiento y se escucha un disparo y ahora ves y busca los otros con los que estaba da la alerta rápido si 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 mi coronel si alexander se escuchan pasos y voces por todas partes de hecho a grito de buscar los intrusos rápido vamos no sabes dónde está el despacho no sabes dónde está Jesús pero sabes que como prioridad tendrán venir a esta planta ¿qué vas a hacer? no se te oye ahora 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 vale pues yo doy por hecho de que el plan ha fallado de algún modo y se acabó de escuchar un tiro no quiero perder mucho tiempo en averiguar de quién qué ha sido entonces voy a intentar buscar se oyen los ruidos por la escalera entiendo principal sí por las escaleras que ha subido de la planta de abajo y efectivamente se ha ido un tiro pues voy a intentar salir fuera y descender aunque no sé si por la fachada a lo mejor es más sencillo que por el por el patio o algo así si quizá hay un pasillo que si hay otra escalera o a una salida digamos de servicio voy a intentar buscar algo así vale pues vamos a hacer una tirada de rastrear una posible salida rastrear identificando puertas caminos señales rastrear hombre si es el punto fortísimo no conoces este lugar ya 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 a ver es que tengo 35 es que es arriesgarme una pifia hostia 35 es una tirada que puedes usar cansancio no sé cuánto cansancio tienes pero me quedan cuatro de cansancio pero de todas formas si fuerzas no puedes usar cansancio claro voy a aceptar el fallo y simplemente me voy a acercar a la no había otra escalera eso sí que lo hemos podido ver no había es un palacio es inmenso el lugar pues entonces voy a optar simplemente por salir al balcón e intentar descolgarme al balcón del piso de abajo salir al piso de abajo no salir a un balcón o una ventana o sea entrar a cualquier habitación y descolgarte por la ventana literal lo que iba a hacer yo descolgarme hacia el piso de abajo nos vemos ahí cierras la la puerta con las prisas en cuanto cierras se escuchan por ahí vale hay un balcón a la vista Alexander corriendo si es que no te asomas y estás en un tercer piso yo quiero descolgarme hacia el piso de abajo no tirarme al quiero descolgarme al balcón del piso de abajo eso será una tirada de atletismo de atletismo hombre claro como otra especialidad si estoy marcando mucho en Teo solo tengo 35 también aquí aquí sí que puedo marcar cansancio sí vale pues voy a voy a usar cansancio y y voy a digamos que voy a subir con las prisas me hizo me cojo de ese yo imagino que es como mármol pero a lo mejor al ser un es mármol mármol me cojo me balanceo ahí cogido de esas pequeñas columnas antiguas y antes de que abran la puerta de donde estoy me lanzo y caigo supongo que me doy algún golpe ahí en el hombro y caigo caes al balcón del segundo piso porque es un éxito y de aquellas maneras que te cuesta levantarte acabas magullado sin embargo hay una tercera persona infiltrada en este lugar que ha escuchado también un disparo cuando no se te oye Brick cuando justo cuando estabas analizando esta habitación que efectivamente puedes ver un gran un gran escritorio de madera grueso ornamentado una silla que parece para para un rey mismo y en la espalda un cuadro gigante del mismísimo Franco de su rostro por supuesto hay banderas y vitrinas de trofeos y menciones y medallas y la intensidad de de los de estos símbolos de estos glifos dibujados por todas partes parece ser incluso aún mayor pues ya no es tan discreto solo paredes sino está en el techo en el suelo en el mobiliario todo está concentrado en esta sala vale ¿puedes sugerir una canción? sí voy allá cuando entra y ve todo esto por un momento a Jesús le brillan los ojos pasa olímpicamente de esas marcas y empieza a registrar en busca de cualquier cosa todo lo que tenga valor ya sean monedas todo eso va a empezar a ir a la saca evidentemente mientras busca efectivamente alguna pista la pista si puede ser de este sitio evidentemente tarde o temprano acabará por ponerse a buscar algún tipo de caja fuerte alguna seguridad extra con toda la habilidad y la pericia de la que estaba acostumbrado utilizando sus cuchillos para abrir cualquier doble puerta o lo que pueda encontrar pero esto tendría sentido si hubiese saltado tu manía o tu o tu arrebato mi manía en este momento cuando llega un despacho clamuroso salta automáticamente de hecho si haz una tirada de poder vamos allá poder vale vamos allá no hemos fallado suficiente en esta partida por un éxito un éxito o sea un éxito extra un éxito percibes mucha tensión sobre tus hombros estando en esta sala y sí el nerviosismo puede que triggeré débilmente esa esa manía de querer hurtar pero también el tiempo apremia así que por haber superado el poder puedes hacer una tirada de de percepción con con un bonificador de más 10 perfecto pues ese bonificador de más 10 hace que supere con un éxito un éxito bien ya puedes cambiar cuando quieras está rápido consigues entre hacerte con algunos adornos franquistas de cierto valor encontrar efectivamente oculto bajo una una alfombra como en un falso suelo lo que parece una un tablón un tablón suelto que daría que alguien para de tu trasfondo si la reconoce que podría ser perfectamente un alijo para algo con mi cuchillito lo esfuerzo a ver qué encuentro vale pues lo fuerzas y allí hay una una nota arrugada completamente arrugada que al al de al abrirla intentar leer lo que pone se ve una una letra eh académica de alguien culto y que dice lo siguiente la visión luminosa de la noche misma pinta el cielo estrellado a la luz del día haciendo visible lo invisible cuando los sentidos se invierten cuando los sentidos se invierten agarro la nota y me dispongo a buscar la salida no la entiendo necesito mis compañeros lo escribo en el chat de Spondry para que lo tengáis me quedo eso le dedico dos segundos a la nota y cuando veo que es muy complicado es un puñetero de acertijo me me la guardo y decido huir de ahí tengo lo que quería esto es la pista seguro bien te llevará otro tiempo abrir esa ventana que parece cerrarse de forma automática por sí misma mientras tanto elías escuchas en el pasillo como van y vienen pasos acelerados de aquí para allá a voz en grito buscando obviamente qué vas a hacer mi plan como he dicho era el mismo que el de Alexander no sé si al decirme que les acompañe ellos me han llevado al piso de abajo sí, sí te han llevado a ver vale entonces no tengo que descolgarme necesito buscar una salida esta habitación tiene una ventana da algún sitio es algo accesible veamos si tienes suerte me gusta mucho el sistema de suerte en la llamada aquí no está pero lo decidiremos con una tirada de rastrear vale rastrear un 30 riquísimo vale mire si no tengo un planeta antiguo no pasa pero que estamos fallo a ver con un 30 es difícil 8-8 vale 8-8 esto es el número de la suerte aquí ¿no? aceptas tu fallo acepto mi fallo vale no voy a buscar en esta habitación hay una ventana y una salida pero tiene barrotes así que vale no pasa nada voy a pegar la oreja a la puerta vale voy a escuchar en el momento en que los pasos se alejan en el momento en que hay un hueco y voy a volver a la habitación en la que estaba donde hay si no esa habitación sí que era pequeña sin ningún tipo de salida ajá sí sí pero ahí hay un cadáver con vestimenta del ejército vale así que voy a hacer eso en cuanto escuche sé que hay pasos muy alejados salgo corriendo encogido completamente me meto en otro lado e inmediatamente me pongo a cambiarme de ropa eso será una tirada de sigilo Elías vale si sobrevivo voy a marcar de todo 30 también venga vamos allá y es un crítico porque de 1 a 5 es crítico en este sistema crítico en disfrazarse pues oculto muy bien el agujero por donde ha entrado una bala pero mi plan es sin embargo te expones a la visión de un cadáver así que haz tu tirada de estabilidad mental pero si yo soy médico forense bueno pero vale vale es verdad es verdad tú eres médico forense no te voy a hacer tirar a ti tienes todo el sentido vale sí 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 vale pues me he visto a toda prisa pero ves que efectivamente le han dado un disparo en la sien totalmente a sangre fría perfecto sea lo que me expongo en cuanto tenga lo mínimo para que mi ropa entera quede cubierto o que de todo lo que esté visible parezca ropa de militar voy a esperar lo mismo que se aleje todo y salir del edificio ya no de la habitación del edificio o sea si puedo completamente tapado claro que sí Elías tu intención es esa sin embargo cuando podéis vislumbrar ese largo pasillo que te llevaría al hall de entrada y a la salida del mismo pasas cerca de las escaleras descenso ves que todo el mundo está muy revolucionando yendo y viniendo y de pasa una patrulla de un par de soldados que se dirigen hacia las escaleras corre corre parece que ha caído uno a la segunda planta oh dios ahora bien ¿qué vas a hacer Elías? es que no sé dónde están bueno puedes suponer que siguen arriba los dos al menos uno sé que está en la segunda planta pero tienes un disfraz tú mismo tengo un disfraz tengo un disfraz voy a seguirlos a cierta distancia vale en plan haciéndome pose militar y todo eso poniendo todo el cuerpo que no tengo voy a sacar pecho que no tengo y voy a seguirlos como para ver hacia dónde se dirigen a ver si me da alguna pista pero no voy a ir con ellos voy a ir bastantes metros por detrás a ver si descubro dónde está quien sea que se haya caído en la segunda planta segunda planta escuchas portazos de puertas que se están abriendo de golpe a patadas pum pum Alexander notas que están haciendo un barrido de búsqueda hacia la habitación que estás en algún momento llegarán sigues en el balcón pero ellos han percibido que yo estoy en la segunda planta o he podido sí que se han dado cuenta que he bajado vale pues de una manera o sea si ya me están buscando por la segunda planta pues voy a intentar volver a descolgarme si es que no ah bueno no tú estabas yo había bajado de la tercera ah en la tercera es verdad si estabais los dos en la tercera es verdad había bajado la segunda si no se han dado cuenta o no eso ya no lo sé pero están buscando todo el paladio pues voy a intentar bajar a la primera por el mismo método otra vez vas a a descender por el balcón a la primera planta sí 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 creo que es que salir fuera me parece que es un poco una locura otra tirada tirarse por el balcón otra tirada de atletismo no tienes cansancio si es que te da para ello pero ¿puedo gastar más de un punto? sí vale pues entonces sí lo utilizo para bajar de hecho ya que me lo gasto no sé si puedo intentar bajar directamente digamos trepando por alguna canaleta o algo así hasta que ha plantado o bajado necesitarías más éxitos que un éxito normal no sé cuántos éxitos te das eh tengo treinta a ver espera no tengo treinta esto es atletismo ¿no? ah no no me da tendría que gastar los tres porque es treinta y cinco ¿no? no son solo sí tienes que gastar tres pues me quedaría a cero de atletismo ¿me puedo quedar a cero de atletismo? a cero de cansancio sí a cero de cansancio te quedas sin cansancio que recuperas cuando pasa una noche de reposo vale vale pues digamos que bajo al menos intento bajar de una manera discreta pero gastando todo tu cansancio sigue siendo un éxito normal ¿no? sí entonces digamos que bajo hasta la primera ¿no? primera planta pero intento hacerlo de una manera discreta bien mientras tanto Jesús ha conseguido cortequear de nuevo esa salida estás en el patio interior en el en el patio de luces en esta balconada interna se escucha retumbar de los pasos y las voces ¿qué vas a hacer? miro para arriba ¿hay alguna planta siguiente más arriba? o ya es techo ya sería tejado podrías hay columnas para subir al tejado pero sí superar tres plantas por dentro me parece bastante loco voy a intentarlo por fuera me voy a colar al tejado será el último sitio en el que miro pues eso es atletismo obviamente ya con con la cuerdecita con la cuerdecita es que no tienes donde agarrarla lo estás subiendo al tejado directamente 10 puros 10 puros te lo compro supero éxito normal qué suerte consigues como buenamente puedes subir al tejado del palacio cuando escuchas las puertas de de los de los pasillos que conectan con este patio de soldados que entran y comienzan a recorrer toda esta zona a inspeccionarla buscarlo no pueden estar lejos elías ves como como estos soldados parece que iban abriendo puertas bruscamente y de pronto se detienen ves que se quedan por un momento perplejos como mirando a la nada primera planta está en la primera planta primera planta pues como yo iba detrás de ellos inmediatamente me doy la vuelta para darles la espalda y salgo yo corriendo para como para pillar a quien sea que está en la primera planta y llevarles yo delantera llevarles tu delantera pues veamos veamos si le sacas esa delantera con tu magnífico atletismo también atletismo por lo mismo que todo 30 vamos allá cada cansancio cuánto reduce 10 cuánto cansancio tengo hasta arriba a la derecha a la izquierda creo que era tu decena de de algún atributo vale pues voy a gastar 4 de cansancio cuánto tienes 5 bueno yo me he gastado 5 en esta sesión así que vale entonces adelantas lo suficiente a esta gente como para seguir el mismo modus operandi entiendo de ir abriendo puertas hasta si veo que se han asomado una habitación y han dicho esta es la primera planta voy a intentar buscar el equivalente en la planta de abajo pero no han llegado a la habitación como tal es simplemente que alguien ha usado magia para darles esta información oh dios oh dios porque has visto que han puesto los ojos en blanco los soldados es verdad oh no virgen santa vale pues me queda así lo único intentar abrir habitaciones y dar con la persona que sea joder es que lo has visto que se han parado y se han quedado perplejos con los ojos en blanco alguien les está comandando con magia Elias no puedo no puedo hacer nada pero has sacado tu atletismo y consigues el mismo modus operandi de ir abriendo puertas con tu coartada de ir con un traje militar ahora mismo y abres justo para ver sorprender de repente a Alexander en una balconada del primer piso Alexander viene para acá corre escóndete en el armario primero ves como Alexander duda ve un uniforme militar está a punto de lanzarse por la ventana de repente te reconoce y corre y entra y efectivamente sin preguntar busca un armario y se mete o lo que haya si hay un armario me meto si hay una sofá me meto debajo lo que sea te podrías esconder vale sin embargo eventualmente los soldados haciendo el mismo reconocimiento llegarán aquí Elias que vas a hacer si yo en cuanto vea que algún soldado se acerca lo que sea voy a decir nadie por aquí y pego un portazo y cierro persuadir con más 20 porque tienes el disfraz persuadir todas todas venga vamos allá tío ¿en serio? ¿cuánto tienes en persuadir? con el más 20 sería 50 más a 50% voy al 50% me la juego tío me la juego madre mía te la juegas a lo mejor nos pillan a los dos moriremos juntos no lo sé lo que tú me digas tú dale si quieres venga vamos a darle no puede ser tío en serio el mismo puto resultado no puede ser tío doble 81 terrible 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 terribilísimo resultado bueno gente ha estado bien voy a pegar dos tiros aquí usa más magia hombre todavía hay oportunidad ves piciote cuando 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 das esas esas voces de que aquí no hay nadie de pronto elías notas que te cuesta continuar moviéndote de hecho no llegas a dar ese portazo cerrar la habitación y ves por el pasillo como se aproxima lentamente con las manos en la espalda lo que a todas vistas parece un coronel del ejército comienzas a recibir a discernir bombardeos de imágenes de tus seres queridos siendo torturados de formas horribles siendo colgados en ganchos siendo cortados con machetes vas a perder un total que suerte has tenido cuatro puntos de estabilidad mental vale no sé si has perdido la mitad de tu tensión porque se activaría tu manía eh cuatro puntos es la mitad de mi tensión justamente tu manía citar todos los huesos del cuerpo en orden pues te vas a quedar ahí paralizado observando cómo se acerca este coronel mientras comienzas a recitar los huesos y tú lo ves Alexander se ha quedado completamente congelado mirando hacia el pasillo vale pues el pasillo de ahí un segundo por situarme porque incluso yo estoy un poco perdido es la habitación él ha ido a la puerta para dar el aviso de aquí no hay nadie y cerrar pero se ha quedado congelado ya ya esa parte ya la entiendo él está cerca de alguna puerta de tu habitación no para salir digamos al exterior no sabes vienes vienes del balcón no sabes que hay fuera es que se me ocurren dos mierdas y no y cualquiera son malas así que voy a cogerlo voy a sin siquiera se marcar al pasillo meterlo dentro de la habitación y si está atontado intentar saltar con él por la ventana e intentar caer yo por debajo de él y que no y que sobreviva vas a tirar de él y tiraros por el balcón una planta una planta no es algo mortal pero estás llevando a un tío que está completamente aturdido así que y como has dicho que le arrastras y vas a intentar amortiguar el vuelte vas a hacer una tirada de constitución con desventaja constitución hostia y con desventaja aquí son dos de cien ¿no? es decir no tengo una manera de hacerlo y ha tirado un 44 y un 19 oye pues lo consigo ¿lo consigues? sí, sí, sí lo consigo ¿por cuánto? un éxito simple por seis puntos un éxito simple te vas a llevar un punto de daño por amortiguar el golpe de Elías sobre ti mismo al fin y al cabo no está colaborando está totalmente ido y cae sobre ti aplastándote contra el suelo sigue siendo la caída de un primer piso aunque has conseguido de algún modo no caer de forma muy eh problemática incluso grave podría haber salido esto muy mal mientras tanto Jesús que andas por los tejados ¿qué vas a hacer? lo primero es echar un vistazo a mi alrededor o sea lo que quiero ver es alguna posible manera de bajar rápida efectiva y que no implique meterse por dentro mi primera idea es encontrar el típico la típica bandera de España gigante que suele haber con una asta que flipa que la hay por supuesto ¿sabes? con un mástil de la hostia que llegue hasta abajo y esté lo suficientemente cerca del tejado como para saltar a lo Assassin's Creed agarrarme y bajar cual bombero ese sería mi primer plan wow eso eso va a ser complicado porque son muchos pisos aunque no es una mala idea del todo del todo lo sé vas a poder hacer ese plan ese descenso pero te voy a dar un menos 20 a la a la agilidad a la a tu a tu atletismo vale eso lo pone jodido jodido pero tengo cansancio aún por gastar vamos a ir ya buah parece que solo te queda forzar esta tirada cuánto tienes con ese menos 20 un 20 está jodido está jodido es que es difícil lo que quiero hacer voy a comprar el fallo normal fallo normal desde luego en esta situación mejor que una pifia por supuesto pifia es muerte directa vale el fallo normal va a ser que efectivamente lo aprovechas para hacer el descenso para de algún modo tener un agarre y una facilidad en ese mástil para descender pisos sin embargo la bandera se va a detener en la primera planta y te vas a enredar con ella no va a llegar abajo del todo vale y escuchas puertas que se están abriendo en esa planta que eventualmente llegarán a ver esa balconada en la que te encuentras lo primero va a ser intentar por donde me he enredado como me como estoy físicamente ahora mismo digamos que tienes un brazo y una pierna completamente enredados perfecto y les oigo si les oigo llegar rápido rápido han huido por aquí como si hubiera intentado seguirlo sabes te recuerdo que me he vestido de jefaso es verdad llevas el diplaz de jefaso pero te tienen que ver para que eso ah vale por aquí por aquí te has controlado me joder entran dos soldados rápidamente te ven reconocen el uniforme pero estás en una situación muy extraña esos hijos de puta se han colado por el tubo como si fuesen bomberos los he seguido y coño soldadme se asoman apuntan con con los fusiles por donde has señalado buscando por el suelo no los vemos pero como ha acabado en esa situación los he perseguido y me ha enganchado con esta mierda persuadir con más 20 por ese disfraz acepto esta es mi especialidad voy con más 20 es un éxito a ver persuadir un éxito normal un éxito normal bien suficiente como para que se crean tu versión y te ayuden a a desenredarte te ayudan a entrar al balcón y y inmediatamente parten a rápido un arma la vía se ha caído no va a colar no va a colar a menos que quiera seguir jugándotela sí 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 claro claro por supuesto va a ser va a ser otro persuadir perfecto con el más 20 o sí con el más 20 en ese caso son muchos éxitos mejor que la anterior bastante mejor tenía un 80 de 80 a 41 4 éxitos no te dan el fusil te dan una pipa reglamentaria para que estés armado y salen corriendo por los pasillos vamos vamos al piso de abajo vosotros por ahí vosotros por ahí dando órdenes como buenamente puedes consigue llegar hasta la salida principal haciendo el postureo elías y alexander ese golpe contra el suelo te devuelve un poco el sentido elías los dos magullados en el suelo y notas como de ese balcón de que acabáis de caer como esa esa mirada esa oscuridad parece que cada vez está avanzando más está a punto de asomarse y absorberos a través del balcón elías gatea o sea aterrorizado después de todas las visiones que ha tenido y pega tironcitos de la ropa no es ni de lejos lo bastante fuerte como para como para adaptarlo pero gatea hasta ponerse a cubierto fuera de la visión de lo que sea que se va a asomar en la ventana yo vamos apoyo su iniciativa y lo que busco es exactamente gateando un escondrijo que nos aparte de la vista de todo eso conseguís alejaros por las calles tras el cierto revuelo generado así que decirme que vais a hacer lo primero es quitarme la ropa la de la del soldado pero la voy a conservar me ha resultado le ayudo e intentamos alejarnos no sé qué habrá sido de jesús pero no sé si creo que no deberíamos acercarnos a la universidad igual es el primer sitio en el que se les ocurre mirar vamos vamos donde el bar donde el restaurante lo miramos desde lejos es la única sitio de referencia que a lo mejor podríamos tener en común de acuerdo nos mezclamos entre la gente intentamos pasar a desapercibir os recuerdo por si tal que nos dijeron una posada muy apartada muy tranquila lo digo porque podríamos haber acordado como punto de encuentro si ya pasaba algo vale sí no lo recuerdo pero si nos dieron nos dieron una dirección de una posada tranquila y apartada vale pues vamos hacia la posada eso fue donde nos reunimos con un amuno en el despacho pero esto esto lo dijo el profesor Echeverría es verdad esto lo dijo el otro y era en otro sitio vale vale vamos tendría todo el sentido que dijéramos vale ese puede ser un punto de encuentro sí 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 pues eventualmente se produce ese encuentro entre los tres en el hostal la tensión vivida en el palacio Anaya Elías ¿estás bien? me acerco a él lo examino no soy médico pero joder nos hemos pegado un buen matacazo y le hago lo que le he visto hacer a algún médico le abro los párpados le tomo el pulso no tengo ni puta idea pero yo 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 he tratado de hacerlo lo mejor posible ¿ha visto por ejemplo a mí hacer ese tipo de cosas claro ¿notas? inusuales venas negras que suben por el cuello y rodean la cara y la boca y las pupilas no terminan en reaccionar bien de hecho un poco de temblor en el párpado creo que tiene creo que el comandante también también maneja ciertos poderes si si he notado esa energía oscura por llamarlo normal me hizo ver cosas al exam ¿esto te lo ha dicho él? estas penas estas ¿qué? es esto no 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 esto esto si yo tuve que usar también algo de el libro ese que cogí del maestro para librarme de me habían encerrado de joder joder esta gente maneja mucho yo estuve viendo sobre todo si ya estamos los tres lo comento no sé si si tú Jesús viste algo pero yo por arriba vi en los pasillos un montón de símbolos claramente los pude estudiar muy poco pero claramente están tratando de llamar a un primigenio ¿qué? ¿en serio? sí que locura es esa yo también vi esos símbolos no los entendí evidentemente igual que no entiendo otra cosa y es con una sonrisilla saco encontré la pista ¿qué dices? ¿en serio? pongo el papel sobre te cojo y te abrazo te abrazo muchísimo yo cojo la pinta ¿qué significa esto? y empieza a darle vuelta esperaba que vosotros tuvierais alguna idea no tuve mucho tiempo de leerla no sé si me explico la visión luminosa de la noche misma puede referirse a la luna o a las estrellas quizá algún eclipse pinta el cielo estrellado a la luz del día haciendo invisible lo invisible cuando los sentidos se invierten podría hacer referencia a un eclipse sí o quizá hay veces que hay textos escritos con tinta de limón y que a la luz de una vela de la luna quizá se vean diferentes vamos vamos a tenemos algún conocimiento un señor instruido pero quizá la astronomía no es muy fuerte no sé si podríamos conocer si hay algún eclipse próximo o algún evento astronómico no hay tirada de astronomía como tal pero puedo permitir una tirada de ciencias ocultas o mitos elías en cuanto empieza a procesar esto su mente empieza a enfocarse y se tranquiliza y se levanta hay astrología que podría servir también prefiero ciencias ocultas es verdad sí tiene más sentido claro es que no la había visto estaba buscándola a ver si hay algo parecido astrología entonces sí yo ayudo yo ayudo o tiro a lo mejor piensas tú porque yo se lo tengo 30 antropología astrología astrológica 25 te puedo dar un 2 y yo también te puedo dar un 2 vale pues dos y dos son 4 qué jipollas eres iba a ser que no con ese 66 lo fallo por muchísimo porque yo tengo 30 y dos y dos que me han dado pues 34 o sea que no pues y albertarnos a una pizia no creo que sea muy inteligente pues ni la más remota idea sin embargo tenéis una fuente de sabiduría en esta ciudad hay una universidad de intelectuales pero voy a probar primero un par de cosas que he dicho primero voy a buscar seguramente habrá algún candegabro alguna vela en la posada y voy a poner esa nota primero tanto a la luz de la luna como a la luz del candegabro a ver si observo algo diferente pues la nota como tal no tiene nada especial parece que es el mensaje sí lo importante vale pues quizá deberíamos hablar con el señor Unamuno con él o con el profesor Unamuno quedasteis con él al día siguiente a las 5 pero ya mañana creo que creo que deberíamos descansar y creo que la ciudad está bastante alterada sí nos estarán buscando miro así por la ventana se ve persecución vigilancia y por suerte este lugar que os han recomendado sí que parece unas calles tranquilas vamos a hacer un descanso corto o largo descanso corto no hay en este sistema o esperáis al día siguiente o hombre yo esperaría al día siguiente sinceramente creo que estamos todos bastante magullados es es clave ahora descansar o sea es el momento perfecto entonces esperaréis al día siguiente sí vale estoy intentando localizar cuánto se recupera en descanso porque hemos gastado mucho críticos y pifias combates no lo tengo en mis notas voy a tener que abrir el manual si alguien lo tiene a mano y lo encuentra estaba mirando pero no encuentro la palabra descanso como tal no está en el solo hay recuperación de heridas no es la página 51 creo un de 10 dividido dos puntos de vida y estabilidad mental pues un de cuánto de hecho un de 10 partido 2 de vida y estabilidad vale una tirada por cada entiendo si cada uno su cuidado pero que hacemos una tirada para vida y una para esta vida mental no de verdad tengo un puto uno pues uno y yo un dos vale entonces suben dos puntos de vida en mi caso y el cansancio minero eso el cansancio se reinicia porque ha pasado un día entero igual que la tensión también se reinicia vale pero entonces recupero dos puntos de estabilidad mental si no entiendo mal de 36 a 38 y la tensión se queda a la decena de gastabilidad mental ¿verdad? sí pero la máxima la perdiste no podéis superar vuestra máxima estabilidad mental que es vuestro poder si no recuerdo mal yo tenía 30 pero todos habéis perdido corduna en algún momento no recuerdo mal así que claro pero eso la tensión baja hasta las decenas o sea se tiene que equilibrar con las decenas exacto la tensión no deja de ser un contador diario vale vale pues amanece nuevo día las calles son silenciosas no parece que la alegría sea algo del día a día encamináis vuestros pasos hacia la universidad la verdad es que yo os digo que debemos ir con mucha precaución ayer llamamos mucho la atención y no sé si saben quién somos no sé si fue Lord Grey pero esto se está poniendo muy peligroso y al fin y al cabo no estamos enfrentando un montón de militares y que si es necesario a lo mejor una cosa que tenemos que valorar es pasar al siguiente objeto antes de que no podamos reunir ninguno de los tres no lo que es el siguiente objeto tenemos la pista tenemos al profesor y tenemos en la ciudad llena de militares armados que buscan nuestra cabeza hay que ser prácticos militares turbios es cierto pero quieres irte a otro puñetero país y dejar esto a medias ni de coña pero quieres no perder la cabeza bueno alessander la ciudad entera está siendo vigilada por los militares están las cosas súper escarpadas no no pienses que va a ser tan distinto para nosotros que para otras personas habrá un montón de gente siendo perseguida ahora mismo de hecho esas palabras parecen hacerse realidad pues cuando llegáis a la universidad veis que está completamente bloqueada por un batallón de 50 soldados militares vale nos vamos al bar y en la plaza anaya veis como algunos soldados han llevado libros marcados para hacer una quema pública de documentos una especie de advertencia esto un soldado parece tomar la voz esto para que veáis es intelectuales no tenéis voz ni voto el generalísimo ha decidido que estos libros no son de utilidad la historia el arte la ciencia no es necesaria por una españa mejor y podéis ver totalmente expulsados de la universidad grupos de estudiantes y profesores entre ellas está el profesor Echeverría y María Ortega y veis como se están calentando el ambiente de hecho el profesor Echeverría alza el puño y la voz sois unos sinvergüenzas no tenéis derecho a esto marcharos ahora mismo dejar que vuelvan a los estudios dejarles que tengan un futuro voy a colarme entre el gentío para intentar agarrar del chaguetón al profesor y meterlo entre el bullicio después de se ve sorprendidamente estirado hacia atrás por la espalda y te ve profesor Echeverría ¿se ha vuelto usted loco? por supuesto que sí loco por defender un futuro por defender la inteligencia sí pues si quiere defenderlo arriesgar su cuello en este lugar no es la mejor opción quiere hacerlo de verdad o quiere sacrificarse pues ahora que lo dices y ves que se embalentona y alta la voz ¡Venir! ¡Cos de puta! no, no, no le tapo la boca pues tirada de de atletismo para hacer retroceder al profesor y que no le visualicen los soldados no, no persuasión no está calentito hay que tirar de él yo tengo 40 y es Clara yo te ayudo yo también le doy 3 yo también 3 bueno pues le cojo yo lo agarro yo vale eres el fortación del grupo asúmelo no, eso no es verdad 47 pero es que sí a ver vamos allá oh gasto 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 ah no sí, sí gasto cansancio un éxito normal un éxito normal es suficiente para que no le reconozcan los soldados a quien ha proferido esos insultos a la milicia a los militares sin embargo obviamente se ha escuchado los militares apuntan con las armas al tumulto de estudiantes y profesores y obviamente exigen que aparezca el responsable a ver el listo el valiente el héroe que dé un paso adelante estáis aguantando al profesor lo estoy llevando estamos arrastrando entre la gente y cuando veo que está buscando al listo sin que se me vea ni nada detrás de la gente yo grito hijos de puta para ver si lo que estoy intentando más que tal es animar a la gente a que también lo diga que se unan no hace falta tirar obviamente cuando una segunda voz se une a esto el jaleo el lanzamiento de papeles de de lápices hacia los militares y es después de eso cuando me giro hacia los compañeros con el profesor agarrado es el momento de pirarse no puedo irme ahora se van a enterar esos desgraciados ese coronel viniendo así bloqueando los estudios no sabe lo que dice profesor de verdad es mucho más complejo de todo lo que ustedes se imaginan complejo si quiero hacer algo contra ellos ayúdenos estamos hemos conseguido la pista no con ella no la pista era con el necesitamos ayuda necesitamos ayuda de verdad podremos aplacar un poco esta situación pero necesitamos que se olvide un momento de ello yo también soy alguien de de instruido pero y no puedo imaginar el dolor que tiene de de perder esos libros más algunos que están bajo su protección pero hay cosas a veces que que reclaman nuestra atención más fuerte podremos conseguir otras copias volveremos a llenar esas estanterías de libros de conocimiento pero para eso y acojo como de los de las muñecas la gente debe sobrevivir para poder llevar ese conocimiento a los demás ¿cómo vuelvan a poner un en mi universidad? profesor estamos buscando al al rector un amuno teníamos una cita con él en la universidad pero está bloqueada me habéis quedado con él por la tarde ah vale ahora es por la mañana habéis venido por la mañana ¿dónde podríamos encontrarlo ahora mismo? no tengo ni idea no lo sé pero que necesitáis tal vez yo pueda ayudar que a lo que sea entiendo que hemos salido de ahí ya si os habéis retirado entiendo un un nacallos de esa situación sea lo que sea había un batallón enorme en la universidad así que tiene que ser algo que esté dentro os parece bien voy a empezar a citarle a citarle la frase al profesor le suena de algo una referencia a un objeto algo que haya en la universidad alguna descripción le cito la la visión luminosa de la noche misma pinta el cielo estrellado a la luz del día haciendo visible lo invisible cuando los sentidos se invierten es algún evento que ocurrió es algo que descubrió en la universidad no es una cita un poco extraña pero me resulta familiar quería haberlo leído antes algo relacionado con la astrología quizás astrología visiones pinta el cielo estrellado quizás algo con houdini hay algún algún fresco en el techo de la universidad el cielo de salamanca hay una bóveda pintada en la universidad con un mapa astrológico mira mi compañero tiene que ser algo de eso habrá algún punto ahí algo que interpretar en esa pintura o o que señale algo ahí pero la experta en arte es María yo soy filólogo ¿y dónde está María? probablemente está empezando Jesús la ha visto en el tumulto de gente podemos estar escuchando a lo mejor algún que otro disparo proveniente de la zona disparos al aire de los militares gritos apagados está bien yo me encargo de María salid con el profesor mantenedlo a salvo de acuerdo necesitaríamos entrar en la en la universidad profesor una recordar que lo que os dijo una muno es donde vienes un batallón de soldados olvidaros de entrar es un lugar completamente bloqueado hacían turnos hacían rondas recordáis las patrullas vamos a esperar a que vaya una patrulla y se mueva digo bueno te esperaremos cerca de la universidad saca a María ya de ahí está bien y me voy a dirigir corriendo voy a volver al infierno no vas de militar ¿verdad? no 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 ¿por qué? vuelves vuelves al infierno para ver como tras esos disparos parece que el fuego no se ha conseguido el fuego de la gente no se ha conseguido apagar la hoguera desde luego cada vez es más grande en medio de la plaza y puedes ver a tiempo como María Ortega está cerrando el puño sobre una piedra para lanzarla voy a voy a correr para ponerle la mano en el brazo para evitar que lance esa piedra y llegaré a tiempo es una mujer de 60 años no es muy rápida y ágil llegas sin embargo pega un respingo cuando la coges Jesús Cañada nos conocimos hace 10 años en una subasta y en un y en un entierro también nos conocimos en la universidad hace poco pero no me reconoció no pasó nada le importaría acompañarme Jesús ¿qué haces aquí? bueno es una larga historia y no es el lugar para comentar esto está perdido esos libros están perdidos pero no sacrifique su vida en él pero la gente está dispuesta solo hay que dar el primer paso ¿no? esto será una masacre ¿quiere ser usted la propiciadora de esa masacre? persuadir con más 40 perfecto además no lo he dicho en ningún momento pero yo tengo ventaja en persuadir ¿ah sí? porque tengo voz encantadora y no lo he dicho en ningún momento porque voy a ser sobrado ¿sabes? muy bien son 60 más 40 es un 100 es un 100 de entrada o sea bien bien vamos a tirarla solo por los hazard imagínate que sale un un 16 la superó de 8x de 9x al fin y al cabo si recuerdas cuando te vio de militar salió huyendo no es especialmente valiente es la situación le estaba animando a ello por eso lo has tenido tan fácil vale vale y ves como intenta aproximarse a algunos alumnos cercanos hoy no es el día calmaros cual los libros se pueden volver a escribir no vale la pena volved a casa muchachos y los alumnos parecen escuchar las palabras de de esta profesora a la que le tienen cierto cariño y parecen que los humos comienzan a a bajar un poco en el ambiente mientras te retiras con con María pues me la llevaré digamos sabremos que dan algún punto cercano pero no visible de esa universidad le he contado por encima en el trayecto le he contado un poco por encima lo que andamos buscando nuestras sospechas y le he dado ya la pista tiene toda la pinta el cielo de salamanca podría encajar con todo esto pero ahora es imposible acceder a la universidad sin embargo es una pintura que tiene orígenes religiosos también tal vez el padre sepa más sobre esto cuando esté en la universidad puedo ayudaros a examinar el fresco pero mientras tanto tal vez la connotación religiosa es algo que hay que investigar también ¿cree usted que el padre es de fiar? sí el padre sí no hablan también del obispo por lo visto está también en la ciudad vale entonces deberemos encontrarlo en la iglesia evitando al obispo sí el padre francisco se queda la misa de la mañana a las 11 es que queda como media hora para la misa cuando lleguemos ante ante el grupillo creo que debemos cumplir con nuestros deberes religiosos la misa es a las 11 y el padre puede que le interese lo que tenemos que contar ¿por qué? ¿por qué vamos a ir a...? claro es un religioso estará más a favor de los militares ¿no? según nuestra compañera no así que vamos a ir todos como una familia autólica a rezar profesor profesora nos acompaña no no quiero pasar por esa plaza de nuevo no quiero ver esa obera quizá podamos ir nosotros hay algo por lo que quizá que nos puedan ayudar a identificarnos como gente de confianza por ustedes algo que él vaya a entender bueno el padre francisco es bastante comprensivo desde luego no lo consideraría alguien que rompa los votos de fe bajo una confesión vale pues podemos intentar confesarnos antes de la misa a ver si así podemos ahorrar tiempo no creo que no es de tiempo pero vamos voy a sacar de mi bolsillo un montón de collares que siempre guardo eligiendo este no este no y saco un rosario se me ocurre una duda mientras tanto nosotros ayer vimos que hacían varios turnos de guardia y vimos a dos personas entrar en la iglesia si y pregunto es habitual que el coronel vaya a misa de once no era el coronel no era el coronel nos lo dijo no tenemos ni idea no seguimos tan de cerca los pasos ojalá poder hablar con el cara a cara créame que no creo que le guste sí pero bueno de acuerdo esperen cerca de la universidad y trataremos de entrar una vez no esté bloqueado sí nosotros haremos lo mismo entonces entiendo que marcháis a la catedral de Salamanca la asunción de la virgen exactamente converge en la misma plaza el palacio y la catedral y la universidad esa hoguera en medio de la plaza da por decirlo de alguna manera una cálida bienvenida a la misa de hoy poco a poco los feligreses van entrando aún faltan minutos para que comience la ceremonia y esta gran y ominosa catedral veis como cerca del altar preparando todo para iniciar la misa se encuentra que parece el padre responsable vale que enfoque queréis darle a esto no creo que podamos confesarnos antes de que empiece no estará muy receptivo ahora mismo quizá o quizá sí recordad que no podéis comulgar antes de haberos confesado no sé de qué me hablas pero vale si vamos a intentar hablar con él acercáis y veis a un hombre de cincuenta y tantos tiene el rostro ya bastante arrugado aún así no tiene no tiene mucho pelo es cortito rasurado y tiene una cara de de hombre muy tranquilo muy sereno que os sonríe levemente al ver que os aproximáis ave maría purísimo sin pecado concedido verá padre estamos queríamos asistir a misa de once y la verdad es que no nos hemos confesado últimamente y creemos que para entrar en comunión adecuada con dios deberíamos confesarnos podría instruirnos de sacramento en un breve momento será muy breve bueno queda aún unos minutos sí si es breve sí claro mira el resto del SEACU no tiene especial interés en pasar a confesarse adelante confiésate pues nada voy a confesarme con el padre pues vais al al confesionario sí me me agacho así fuerte apoyo mis rodillas contra esa incómoda estructura de madera y me pongo intento recordar un poco la manera de proceder y empiezo como a decirle repito el ave maría purísima y cuando empiece a preguntarme cuáles son mis pecados voy a empezar a enumerar algunos pecados leves y y cuando ya estoy seguro que digamos que estamos en el acto de la confesión y hay una cosa que me preocupa más padre ¿de qué se trata? verá me da miedo está seguro que esto queda bajo secreto de confesión por supuesto puedes estar tranquilo comiendo verá yo junto con mis compañeros nos colamos ayer en el palacio Anaya hemos venido aquí porque necesitamos un objeto que detrás del cual va el propio coronel y si él lo consigue créame que van a pasar cosas muy negativas empezando por esta ciudad sus habitantes y quién sabe a dónde llegarás nos tuvimos que colar y robamos una pista supongo que eso también es un pecado pero para desenredar esa pista y encontrar el objeto que venimos a buscar necesitaríamos que nos ayude a interpretar un fresco que está en la universidad humildemente como hijo piadoso de Dios le solicito que en base al interés general de la ciudad y de la obra de Dios nos ayude a interpretar ese fresco y poder calmar la situación en esta ciudad y por qué no decirlo en España en general pues sobre todo lo que has confesado efectivamente habrá que someterlo a una penitencia el fresco como tal representa viajes idas y venidas de las estrellas de caminos de los ángeles visitas al mundo y guía en diversas situaciones desde luego postulado desde un punto de vista más científico al fin y al cabo con la astrología desafortunadamente no soy un gran experto en ese tipo de arte el obispo Gabriel sí que parece haber sido más estudioso en ese ámbito no se lo tome a mal padre pero tengo entendido que el coronel tiene un contacto para sus planes eso nos lo dijeron aquí dentro del clero y sospecho que es el propio obispo por lo que nos ha comentado sé que a usted a lo mejor no no concibe la idea de que un hombre de Dios participe de estas cosas pero hay gente que definitivamente se ha apartado del camino de Dios y es corrompida voy a pedir una tirada de persuadir vamos con un más 10 persuadir uff uff con el más 10 tengo un 47 150% vamos un 12 ¿cuántos éxitos son esos? de 12 a 37 son 3 ¿no? 3 éxitos vale ¿no? si son 3 no no he llegado al cuarto desde luego hay gente que puede tener ideas equivocas ideas afines pero siempre hay que respetar al prójimo el padre del obispo Gabriel sin embargo se decanta parece simpatizar las ideas promulgadas por el coronel espinosa y por ello bueno no soy partidario de hacer celebraciones clandestinas pero por las noches por algún motivo no me consideran lo suficiente preparado para ello pero están realizando una misa oculta en la vieja catedral anexada y eso es normal no no le había ido jamás la oficia el obispo así que no tengo voz en la decisión de acuerdo sinceramente permítame que diga que creo que es bastante peligroso y le advertiría de que no se acerque en la medida de lo posible a esas misas creo que son algo más peligroso de lo que imaginamos podemos intentar si no puede usted juntarse en ningún momento quizá ese sea el momento para juntarse con nosotros en la universidad mi lugar está aquí en la casa de Dios sin embargo aunque sea usted simpatizante de la causa y no le juzgo por ello debe saber que la vieja catedral está completamente cerrada así que no sé exactamente por dónde accede solo sé que se lleva a cabo es un vestigio de tiempos pasados ahora todo se hace aquí en la asunción de la virgen de acuerdo muchas gracias por la información entonces si tenemos alguna si no se puede venir con nosotros no le importarás en caso de que le preguntemos alguna duda adicional si si os sabe o a lo mejor le puede obtener alguna información de manera muy indiscreta hablando sobre arte a lo mismo lo siento hijo mío pero debo ser neutral en esta situación debo difundir la palabra del señor a aquellos que la buscan de acuerdo y en tu caso en tu confesión no olvides rezar ahora tres padres nuestros y realizar la comunión durante la misa por supuesto gracias padre ha sido de muchísima ayuda que Dios le guíe por este sendero oscuro y tenga mucho cuidado con el obispo no le puedes ver el rostro porque al fin y al cabo los confesionarios hay una rejilla que simplemente permite ver pasar la voz pero no verse los rostros así que hoy es que la puerta se abre y el abandona en dirección al altar para iniciar la misa pues me acerco al resto de mis compañeros y les comunico lo que nos ha dicho me ha dicho que es una fresco que habla sobre viajes idas y venidas en las estrellas de caminos de entre los ángeles y de visitas al mundo claro esto es especialmente llamativo si van a convocar a un primigenio y aparte me ha comentado que por las noches el obispo ofrece una misa en esta catedral adjunta que está completamente cerrada y a la que no se sabe cómo acceder no es extremadamente sospechoso unido al hecho de que el obispo sea un especialista en este tipo de arte de ahí fresco me refiero y este un nada que tiene que ver eso con la bala del maestro estarán usando como objeto de poder para algún tipo de rito es posible pero no creemos que la hayan encontrado todavía no no yo pienso que María la rectora la escondió en el mural y ellos la están buscando pero no saben dónde está ellos por alguna razón que desconozco están haciendo alguna especie de rito o adoración del primer genio al que pretendan traer quizá de ese modo si la bala si la bala nos serviría para ayudar en ese otro mundo maestro Houdini tal vez también sea un medio para canalizar este primigémio por lo tanto estaríamos matando dos pájaros de un tiro con el hecho de quedarnos en la bala si estaba pensando si es un fresco sobre estrellas quizá quizá la bala esté directamente incrustada puede ser pero deberíamos saber en qué estrella concretamente tal vez la frase de los sentidos invertidos tenga algo que eso descubriremos una vez estemos allí ahora mismo bueno debo quedarme le prometí al padre que tomaría unos rezos y la comunión pero si queréis adelantaros la universidad sigue bloqueada tengo ganas de un tramo de vino podríamos buscar alguna forma de encontrar un imán o un detector de metales o algo así un imán un detector de metales me suena raro con un imán igual una universidad donde seguramente se da ciencia no sería extraño encontrar un imán eso podría acelerar la búsqueda de acuerdo bueno recemos mientras tanto y veamos qué ocurre entiendo que os retiraréis a reflexionar vuestras opciones a comer y hacer tiempo hasta que efectivamente como os indicó un amuno al cabo de unas horas la universidad queda desbloqueada por esta patrulla esta gran patrulla que ahora parece desplazarse y moverse al palacio de Anaya no puede ser el momento vamos a la universidad vamos entráis a la universidad y por desgracia se ha perdido prácticamente todo el día hay estudiantes hay profesores hay alguna clase que aún da tiempo hacerla pero al fin y al cabo es un día perdido y vosotros diréis si son ya las 5 directos al despacho yo lo haría así pasamos por un amuno vamos también con Ortega de hecho podéis hacer una una tirada de percepción conforme vais por los pasillos ¿quién tiene más? seguramente yo yo tengo 50 desde luego que tienes tú yo te puedo dar 5 yo te puedo dar 3 58 gasto ah no es percepción mierda si percepciones destreza puedo gastar cansancio ¿no? sí 58 sí voy a gastar cansancio para que sea un éxito mal un éxito entonces conforme os movéis por los pasillos de la universidad escucháis rumores entre los estudiantes de que al parecer el rector un amuno va a tomar el cargo de rector actual de la universidad y a oponerse deliberadamente al conflicto armado en Salamanca lo que le pondría en el ojo del huracán vale si quiere hacer lo que quiera que sea que haga sea después de que encontremos la verdad no tengo claro que sea lo más inteligente igualmente tampoco nos podemos oponer es su ciudad es su universidad es su decisión para que no influya en nuestros objetivos vamos antes de que los rumores lleguen alguien que no deba y se tomen a justicia por su mano en prevención bueno vuestra intención es reuniros con un amuno vamos al despacho sí pues allí se encuentra este hombre de 72 años que se dice pronto os hace un gesto para que paséis y cerréis la puerta profesor es seguro hablar aquí sí eso espero ya han despejado la universidad y bueno es un movimiento que no me esperaba que llegara a hacer el coronel bloquear por completo un lugar así debe saber que están muy envalentonados y tiene que esperarse lo peor no creo que sea buena idea un enfrentamiento directo tan desesperados sospecho sospecho que este bloqueo se debe a vuestra visita de ayer conseguisteis lo que buscabais por suerte así es tenemos una pista y parece ser que el lugar donde escondió la bala se encuentra aquí mismo le pongo el papel sobre la mesa dígame es muy diestra en astronomía algo sé pero misión luminosa de la noche misma pinta el cielo estrellado a la luz del día tiende visible lo invisible cuando los sentidos se invierten parece una forma poética de referirse al cielo de Salamanca efectivamente el fresco que tienen en la universidad necesitamos llegar a él e inspeccionarlo y quizá ayuda interpretándolo bien podemos a echarle un vistazo si así viene o si pudiéramos pasar de camino por algún laboratorio y ver si podemos encontrar un imán podría ser ligeramente útil no sé hasta qué punto pero podría ser un imán un imán bueno no es algo especialmente claro que puedo dejar un imán tengo uno aquí mismo el y al loco bien vayamos pues y os acompaña por los pasillos hasta que llegáis a a esta zona llegáis efectivamente a una bóveda pintada con un fresco en el que os voy a enseñar la imagen eso es el cielo de salamanca un mapa astrológico más allá de la espectacularidad de la imagen denota mucho el llamamiento de cómo son todos puntos de estrellas que donde serían constelaciones está el dibujo tal cual con un tono más religioso representación de un ángel incluso una criatura mitológica como puede ser un centauro es una mezcla de arte y religión bastante llamativa voy a pedir una tirada de de ciencias ocultas sí yo tengo 50 yo te puedo dar un 4 Jesús ni lo intenta ¿tú cuánto Jesús dices? no es lo suyo no es lo suyo vale yo he hecho un ojo me llama sobre todo creo también la atención el ángel porque nos ha dicho que esto es un un misticismo de viaje de los ángeles voy a intentar también fijarme en él particularmente aparte pues obviamente de toda vamos vamos conseguidísimo ¿cuántos éxitos? pues eran 54 pues de 30 3 éxitos 3 éxitos vale vas a llegar a 2 conclusiones Alexander ahora viendo la pintura teniendo la pista la nota intentando atar cabos con tus conocimientos para empezar lo de la pintar y el sentido inverso te da que pensar que hay que mirarlo a través de un espejo vale vale y lo segundo magia llama magia seguramente provocando algún tipo de reacción de magia en el lugar frente al fresco se produzca otra reacción chicos a mí me da la sensación de que aquí hay que verlo a través de un espejo y que si ejecutamos algún tipo de conjuro es como que algo se revelará pero eso me preocupa bastante hacer magia aquí que lo pueda detectar quizá de algún modo o sentir el coronel nos podríamos meter en un fregado importante en el momento en el que activemos lo que sea que queráis hacer que no lo entiendo es probable que los tengamos encima yo puedo intentar hacer un efecto la presión militar ha bajado no tiene centrado los esfuerzos aquí es un buen momento así es pero tenga por seguro por lo que hemos visto que sabrán que está ocurriendo algo no se atreverán a bloquear dos veces la universidad acaban de quemar libros en la plaza tiene razón de que es el mejor momento vamos no estoy diciendo que no lo hagamos estoy diciendo que tendremos que tener la vista puesta en la salida está seguro que puedes hacerlo tú elías puedo hacer un efecto mágico pequeño no será agradable pero debería de conducir unos hasta el punto donde haya una ocurrencia mágica por decirlo de algún poco de acuerdo pues si lo tienes tan claro voy a avanzar bueno vamos a situarnos en el suelo justamente debajo de esta bóveda y vamos a traer un espejo de algún despacho o de algún sitio de algún vestidor quizá que haya en la universidad puedes encontrar un espejo de mano fácilmente no hay problema vale voy a ponerme sobre el espejo y a mirar todo el hecho detenidamente a través del espejo y voy a hacer voy a concentrarme y lanzar el hechizo más pequeño que no tiene ni siquiera coste de estabilidad mental del libro del culto de los gusanos que es ese hechizo y sobre que o quien vas a utilizarlo de hecho es un hechizo que nos va a indicar fácilmente donde puede estar esa fonte mágica es controlar el enjambre convoco un pequeño grupo de insectos que rodea me rodea a mí y que obedece mis órdenes siempre que no se separen a largas distancias de mí vale entonces elías se va a situar justo en el centro de esa bóveda mirando al espejo va a mirarlo va a abrir los ojos va a empezar a pronunciar esas palabras en francés y empezar a farfullar y esos mismos bultos que en la habitación del gracio le salieron del cuerpo ahora van a ser mucho más pequeñitos y van a recorrer su cara hasta que llegar a sus ojos y unas moscas van a brotar de debajo de sus parpas y van a empezar a salir y van a a remodinarse alrededor de elías wow y las moscas van a ir tomando forma y van a dirigirse en haces hacia el punto en el que la magia llame a la magia donde conecten porque esos insectos son pura magia esos insectos son pura magia y del mismo modo que revolotean a tu lado parecen dispersarse de tu posición y empezar a colocarse en el centro de esas estrellas amarillas del cielo de salamanca poco a poco se van formando un fulgor de luz azulada que dibuja la constelación del ángel del centauro de la sierpe del carruaje van alternándose como un estallido de espectáculo de luces hasta que finalmente producen un parpadeo al unísono que os fuerza a cerrar los ojos buscando esa ceguera lo cual los giráis y en el espejo de mano que habías traído puedes ver evitando que la luz os dé directamente en el rostro como hay un camino marcado en blanco dentro de ese fulgor ahora que está invertida la imagen y parece que las figuras se señalan unas a otras arriba abajo izquierda derecha derecha centro arriba abajo izquierda diagonal hasta que hay finalmente un punto de las losetas del cuadro que de pronto parece deslizarse y de su interior se ve levitando lo que parece una bala una bala ahora mismo traslúcida que de pronto emite un un impacto se oye como un sonido de un chasquido de un disparo no lo suficiente fuerte como para pensar que se está tirando un disparo real a matar sino que la bala sale propulsada con ese sonido e impacta en un amuno y de pronto una voz familiar reconocida maestro houdini chicos chicos estáis ahí puedo puedo sentir un fragmento de mi alma puedo sentir que estáis aquí si estamos aquí maestro un amuno con los ojos completamente en blanco totalmente ido la voz sale de un amuno maestro una rodilla maestro no se preocupe vamos vamos a reunir todos los objetos le traeremos de vuelta necesitamos alguna pista vale vale tenéis tenéis no sé dónde estáis pero tenéis un problema bien gordo para liberar mi alma del objeto y que el primigenio no puede hacerse con ella debéis evitar que los seguidores del primigenio hagan el ritual debéis aprovechar el momento para hacerlo vosotros antes que ellos con el objeto el ritual debe hacerse donde se hace el otro no puede ser en ningún otro sitio tiene tiene que ser en un lugar de poder tiene que estar por ahí no tiene que andar muy lejos pero si ellos no pero si no tienen el objeto no podrán llamarlo y a quién vamos a llamar nosotros no vamos a traer al primigenio pero vamos a liberar el alma del maestro la naturaleza del ritual es es peculiar pero viene está aquí viene el el objeto una vez estéis en el lugar os transmitiré lo que tenéis que hacer tenéis que hacerlo tenéis que confiar en mí pero no puedo comienza a gruñir un amuno que de pronto cae al suelo de rodillas la bala parece que brota del pecho cae junto a él en el suelo y de pronto el furgor la magia se desvanece en un instante tal como vino dejando el lugar en silencio y tranquilidad de nuevo y con esto cerramos la sesión de hoy grande wow alguien había dicho que nos mantuviéramos alejados de ese ritual lo mismo Udini nos está engañando y lo que vamos a hacer va a ser traer aquí al propio gusano del inframundo vaya 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 pues sorpresivamente hemos sobrevivido seguid vivos vivos y enteros y nos queda ya si si o si una sesión para cerrar lo que es el capítulo de España que ya veremos cuando lo hacemos pero tenéis las piezas del puzzle y tenéis gente que también está buscando esta bala hay una cosa que yo no si sabemos que buscan la bala pero una cosa que yo no he entendido y que le quería preguntar a Udini es ellos no pueden completar el ritual sin la bala ya pero Udini ha dicho que tenemos que liberar su alma del objeto para que no el ritual también si nos quitan la bala cagamos a ver ha dicho que lo tenemos que hacer en algún momento o sea solo que ha dicho que hay que hacerlo en el momento del ritual en el en el sitio de poder ellos van a ir por la noche y ahora es prácticamente de noche a lo mejor conviene dejar pasar un día y a la luz del día intentarnos colar para entrar digo yo total tampoco sabemos cómo entrar o sea los podemos seguir pero tampoco yo no me arriesgaría ahora tenemos a Sartén por el mango bien sabe tenéis tiempo para reflexionar en un plan hasta entonces darme un título para esta sesión y y mando la raíz se me ocurre me descuelvo hasta el segundo piso iba a decir escalando hacia las estrellas pero también descolgándose hasta las estrellas descendiendo a las estrellas eso está bien eso está guay sí está bien descendiendo el fresco terrible el fresco todo el mundo es pameando el puto fresco de maría terrible pues nada muchas gracias jugadores muchas gracias espectadores no sé si han funcionado las alertas como tal porque me ha dado un error al abrir el OBS me ha hecho error de token no sé qué no sé cuántos pero creo que nadie ha gastado nada pistazo rápido no efectivamente no hay que gastar nada vale menos mal porque no tenía tiempo de ponerme a configurar todo otra vez ok y nada no no tengo nadie rolero ahora así que nos vamos con un colega ah bueno que reyató que está jugando al blasphemous 2 perfecto que dentro de lo que cabe sí sí cuadra cuadra no uno dos 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 el dos el dos tengo pendientes para el dos ya jugué el uno en directo me lo pasé chau pues nada nos despedimos muchas gracias y ya como siempre os avisamos por Discord y Twitter cuando volveremos a quedar chau 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 chau